Pero todo en la tierra Si, si vinieron con los perros ¿Adentro de tu casa? Adentro, afuera Y han venido muchos perros Porque era, traían De a uno venían trayendo 3, 4 días más o menos Trajeron perros de venteo Perros de rastreo de caballero Y perros de rastreo Con lo cual a ellos se les dio ropa Para que vuelan Y salen desde aquel lado Hacia allá Después revisaron todos los pozos Que no hay pozos ciegos muchos El chico que tiene un pozo de vecino Que tiene un perro Hubiera quedado flotando El mismo vecino me dice a mi Es imposible que se haya tratado a eso Porque el perro no hubiese escondido Y se lo hubiese escuchado Hubieran visto si hay eso yo caminando Debo de afuera Yo no te conozco a vos La gente habla tantas pavadas Que a veces Ni darle boludo Porque Primero Escuchá Primero dicen Que lo encontraron al niño enterrado acá Después dijeron Que lo encontraron En el parque Sarmiento Muerto Después dijeron Ah También Después dijeron que lo encontraron En San Lorenzo Después dijeron que lo encontraron En Buenos Aires A mi la única versión oficial Que me llegó Que la constatamos Con fiscalía fue De Tucumán Una chica que leyó mal Un mensaje de texto Por eso por ahí me enojo Cuando dicen Fulano dijo tal cosa Y fulano dijo mengano Y mengano dijo Sultano Cuando se sabe algo Cuando se sabe algo Se duda de algo Vayan y denuncienlo en la policía Porque eso le correspondía A nosotros nos dicen Desde fiscalía Esto lo hablamos con fiscalía Me dijeron que no era aconsejable Por todo esto Porque dice El escritor